Música Renfe es marca España de la buena. No como ustedes, los Smith, los Frings, los Terch, los Lesen. La Fiscalía ha tomado la decisión de aplicar la amnistía sí o sí, por imperativo legal dicen, pero en realidad es por imperativo político. Y lo que ha hecho ha sido convocar al Consejo Fiscal, primero nombrar a miembros afines de supuestamente progresistas al Consejo Fiscal y después convocar al Consejo Fiscal para que se pronuncie. Y ha conseguido la aprobación, eso sí, 19 a 17, o sea, la Fiscalía partida en dos por una amnistía que supuestamente iba a generar la concordia entre todos los españoles. Ha generado la división en Cataluña, la división en España, la división entre la Fiscalía, la división prácticamente en todos los lados. Pero lo curioso es lo rocambolesco de esa votación. Uno estaba en el hospital y votó, otro estaba viajando en avión y votó, o sea, que había una presión brutal para que saliera sí o sí la decisión del Consejo Fiscal. Ana, decisión que por otra parte tampoco tiene ninguna trascendencia porque la pelota está en el tejado del Supremo, no de la Fiscalía. Sí, pero bueno, ejerce presión, ¿no? O sea, ya también se ve como es la llamada a filas, ¿no? O sea, este tipo de cosas lo que muestran es como hay una llamada a filas que hemos estamos viendo en tantos casos en la Fiscalía que actúan como auténticos, o sea, el fiscal general está actuando como un matón. Es decir, todos a mí, y si yo digo que hay que ir por aquí, hay que ir por aquí, que eso es lo tremendo de esta situación, ¿no? Que se ve que además se ejerce una presión brutal, ¿no? Desde quien dirige la Fiscalía para que se vote en un otro sentido. Recordar la semana pasada cuando les pedía el voto a favor de la ley de amnistía y decían, pónmelo por escrito. O sea, ha llegado un momento que los propios fiscales decían, pero bueno, si esto es una orden... Me estás obligando a prevaricar, pues por lo menos la culpa es tuya. Claro, ponlo por escrito y dame esa orden por escrito para que yo el día de mañana, cuando alguien me llame a decir, yo pueda decir, oye, aquí tienes, ¿no? O sea, que yo creo que aquí lo que se ve... De momento los fiscales del proceso ya han dicho que no. Han dicho que no, han dicho que no, pero... Pero en el Consejo Fiscal se han producido cosas rarísimas. Por ejemplo, el anterior fiscal general del Estado de Sánchez ha votado en contra. El fiscal anticorrupción ha votado en contra. Y sin embargo, algunos fiscales conservadores han votado a favor. O sea, que aquí se han producido movimientos absolutamente rarísimos. ¿Qué es lo que pasa? Pues hombre, que la gente sabe leer y dice, hombre, yo esto es absolutamente intragable. Esto no lo puedo votar. Eso es lo que parece que ha ocurrido, ¿no? Entonces, es interesante, me parece, porque esa presión que está metiendo la Fiscalía General del Estado creo que no se había producido nunca. La instrumentalización política de la Fiscalía es ya un escándalo. Y evidente, ¿quién manda a la Fiscalía? Sí, sí. Pero siempre se había producido de aquella manera, con disimulo, con cierto pudor. Ahora ya no. Yo creo que desde hace un tiempo ya no hay ningún disimulo y la gente tiene clarísimo que es un instrumento político. Claro, clarísimo. Bueno, y empezará la rebelión interna, ¿no? O sea, yo creo que con todas estas cosas habrá quien abra los ojos y diga hasta aquí hemos llegado. Por eso es lo que decíamos antes, es tan importante el mostrar un respaldo al Tribunal Supremo y a las decisiones que tome y confiar en que efectivamente sea capaz. La Asociación de Fiscales, por ejemplo, que ha hecho una nota durísima con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque es que el Fiscal General del Estado lo que ha pedido es que se amnistíe plenamente a Puigdemont y que se le retire la orden de detención. O sea, que la orden del Fiscal General del Estado es clarísima. Siempre, ¿eh? En eso es verdad que hay que reconocer que van a por todas siempre. Y otra institución a la que también han prostituido ha sido la Abogacía del Estado, que también pide que se pida al juez de arena que deje de inmediato sin efecto la orden de detención. Otra institución más, la Abogacía del Estado. Por supuesto que la pelota está en el tejado del juez, pero más presión. Fiscalía, Consejo Fiscal, Abogacía del Estado, la presión que tienen los jueces es espectacular. Pues desde aquí nuestro respaldo más absoluto y sin fisuras a los jueces que hacen bien su trabajo. Por otra parte, el Fiscal General del Estado es polémica, como saben, porque está metido en todo este ruido por no solamente haber dado orden para aplicar la ley de amnistía de manera plena, sino también por haber sido el responsable de la publicación de la nota donde aparecían datos privados del novio de Ayuso. Él reconoció que había dado esa orden, pero es que ahora conocemos el WhatsApp donde daba esa orden y donde decía, si podemos verlo, ahí lo estamos viendo. En ese WhatsApp le dice, esto es imperativo, tenemos que publicar la nota ya, le dice a su subordinada, no me coges el teléfono, tenemos que publicar la nota ya, porque si no nos ganan el relato. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, preocupado por ganar la batalla del relato, no por actuar conforme a derecho, no por ser equitativo, sino por ganar la batalla del relato. Esto es un escándalo. Pero un escándalo otro más, otro más, en este caso con un adversario claro y lo que tenía que vencer era el relato, independientemente de que la persona pues inocente, culpable, eso era lo de menos. Es alucinante. Bueno, en este caso, independientemente del derecho que tiene a la privacidad, que eso es lo que aquí está en juego, que se han desvelado datos que no se deberían haber desvelado porque forman parte de un proceso que todavía está en curso y que por tanto no teníamos por qué saber nadie más que él, su abogado defensor y en este caso la Fiscalía. Entonces, la verdad es que esto es muy grave, porque todos tenemos derecho a que se preserve nuestra intimidad y a ser juzgados, en el caso en el que sea, con una imparcialidad, no con los medios de comunicación de diferentes, habiendo emitido un juicio antes de finalizar el proceso. Claro. Bueno, el Fiscal General del Estado hay que recordar que podría ser imputado precisamente por este tema, pero es que con este WhatsApp hay una prueba ya, creo que bastante evidente, de que él ejerció la presión, no es que ya lo dijera, es que tenemos la prueba y que además sabía para qué era y que claramente es injusta, porque es obvio que el fiscal no está para ganar el relato. Y además, bueno, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, en ese momento en el que se produce la filtración por parte de la Fiscalía a los medios de comunicación, ya se había producido también esa filtración a la ministra que hizo uso de los mismos datos un rato antes de que saliera esa nota de prensa. Es decir, que no es solo ya la filtración a medios de comunicación, sino que entre gobierno y fiscalía, bueno, pues todo parece indicar que la información fluye con bastante ligereza, podríamos decir. Sí, hemos visto imágenes de la comida del décimo aniversario de Su Majestad el Rey, donde se ha visto al Fiscal General del Estado saludando muy simpático y muy sonriente al presidente, a Begoña Gómez, etcétera, donde hay un compadreo absolutamente espectacular. Yo creo que son unas imágenes que hablan muy bien de lo que está ocurriendo y muy mal de la situación política de España. Son amigos, son amiguetes y los amiguetes se saludan, se quieren y no se cortan en público. Exacto, pero que deberían de disimular, ¿no? Porque tiene una obligación de autonomía, institucional de autonomía frente al gobierno, aunque lo nombre el gobierno, tiene una obligación de autonomía. Por lo menos disimular, no disimulan nada. Efectivamente, es una muestra de falta de respeto a las instituciones, ¿no? O sea, los... ¿De estar por encima de todo? Sí, en España se ha caído en una frivolización de todo, que al final, efectivamente, este tipo de cosas parecen una reunión de amiguetes, ¿no? En vez de que cada uno esté en ese momento sabiendo que representa a una institución que efectivamente tiene que ser independiente, tiene que estar fuera, digamos, de la negociación política. Bueno, pues todo eso se olvida porque somos amiguetes y hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Y al final esa es la foto, la foto que ayer estaba en todo Twitter, ¿no? Esa foto que decían, aquí están... Sí, ahí la estamos viendo, ahí la estamos viendo como saluda, súper emocionado, presidente, estoy encantado. Y ahí está Begoña Gómez, por cierto, blanqueando a Begoña Gómez, aprovechando el décimo aniversario de su majestad. Fran Sinarmengol, Begoña Gómez, Pedro Sánchez, el fiscal, en fin. Esto es una reunión de amiguetes. Un compadreo, ¿no? Un compadreo, totalmente. Por cierto, el hecho de que Feijón no estuviera en esa comida, ¿qué les parece? Han dado explicaciones al respecto que yo... Sí, sí, me las conozco, pero no me terminan de convencer, la verdad. Yo, a mí tampoco, sinceramente, pero la Casa Real es la Casa Real y merece todo mi respeto. Si lo hicieron, tendrían sus razones. Yo, desde luego, ahí me alegro por Pedro Royan, que gracias a Dios estaba mirando para acá y sonriendo porque le podían haber hecho la faena de su vida en esa foto. Yo, conociéndole también, creo que está pensando, Dios mío, Dios mío, aparta de mí este cáliz. Por eso, por eso, pero que un fotógrafo malintencionado te coge con la cabeza para el otro lado y le podían haber, ayer cada vez que la veía decía, anda que a este pobre que lo han cogido ahí. Bueno, pues esa es la situación que estamos viviendo en la Fiscalía, especialmente preocupante, donde un fiscal general del Estado que está al borde de la imputación por revelación de secretos, gravísimo, y presuntamente por prevaricación a raíz de ese WhatsApp que hemos visto anteriormente, situación muy inquietante de la instrumentalización política de la Fiscalía, también de la abogacía del Estado, y todo eso en un ambiente donde la situación económica es cada vez más lamentable. El gobierno presumiendo de que cada vez hay más gente recibiendo la famosa paga, este de inserción, que por cierto ya ha subido de los 420 en el que se inició a 500 y pico, y Montero calificando de clase media a los que reciben el salario mínimo. Alucinante. Bueno, alucinante, ¿no? O sea, que el que recibe salario mínimo interprofesional es clase media. Con el litro de aceite a casi 10 euros. A ver cómo se hace eso. Y los alquileres en torno a mil. Y la luz ni le cuento. Si es que ese es el problema del comunismo, que al final lo triste es que en el fondo tiene razón. Que es que hay muchísimos trabajadores de lo que formaba la clase media española que se acercan al salario mínimo interprofesional, porque la diferencia entre el salario mínimo interprofesional y el salario medio es de menos de un 50% del salario mínimo. Es que estamos hablando que el salario medio está en los 1.500 euros y el salario mínimo interprofesional alcanza los 1.100. Pero si es que ese es el principal problema que tenemos en España y lo que están haciendo ellos... Se han aplanado las diferencias pero por abajo. Claro, es un acercamiento progresivo. Es decir, un empobrecimiento progresivo de la clase media. Por eso a los jóvenes es que ya ni se plantean en comprarse una casa, porque es imposible con ese sueldo comprarse una casa. Por eso, y perdemos, si tú vas a la encuesta de población activa y los datos que saca el Ministerio de Trabajo, la realidad es que perdemos horas productivas todos los meses. Es que en España descienden las horas de trabajo. Nos intentan engañar con ese millón de puestos de trabajo que han metido bajo el tema del fijo discontinuo. Pero la realidad es que en horas trabajadas estamos en descenso imparable. Y ahora tenemos el ERE de Vodafone, ahora tenemos el cierre de Almusafes. Seguimos perdiendo puestos de trabajo y seguimos perdiendo horas de trabajo. Por lo tanto, si aumentamos la cantidad de gente que recibe renta mínima de inserción, la cantidad de gente que tiene ese salario por fijo discontinuo y reducimos las horas de trabajo, y por tanto el PIB se estanca, pues efectivamente acabará toda la clase media recibiendo el salario mínimo interprofesional. Porque es que no da para más. No es que la economía vaya mal, que ya es una mala noticia. Va como un cohete, pero en sentido contrario. A gobierno le parece buena noticia que haya más de medio millón de personas recibiendo la renta de inserción. Es un medio millón de fracasos. Cada persona que recibe una renta de inserción es un fracaso personal y colectivo. Y que se califique como clase media quien recibe el salario mínimo, pues también es una pérdida de ambición absolutamente espectacular. Este es el problema fundamental. Un gobierno que no tiene ambición del progreso del país, pues obviamente si no tienes ambición no consigues nada. Pero eso es el socialismo, es la esencia del socialismo. Igualar por abajo, nunca. Todo lo contrario, critican. Cada vez que se destaca la excelencia, o que alguien destaque en algo, la brillantez, todo eso no está bien visto. Aquí lo que mola, y perdónenme el lenguaje coloquial, es igualar por abajo, a la baja. Todos iguales, todos pobres, todos viviendo de un subsidio. Porque es la única forma de mantener el voto constante al socialcomunismo. Viviendo de un subsidio que les pasa como la cervecería, pagado por otros. Claro, es verdad. Fíjate, con el tema de la renta mínima de inserción pasa además una cosa. Y es que la renta mínima de inserción y el mínimo exento de la renta, que hacemos todos, hemos hecho, acabamos de hacer la declaración de la renta, en el fondo parten del mismo principio. Son esos ingresos esenciales que se necesitan para que una persona se pueda mantener, y se pueda alimentar, y se pueda duchar, y todas estas cosas. Bueno, pues, ¿qué hacen este tipo de gobiernos? Suben la renta mínima de inserción, pero a vosotros se os han subido el mínimo exento. ¿A que no? ¿Os han deflactado el IRPF? ¿A que no? Es decir, a mí cada vez me retienen más, y a la vez a otros le dan cada vez más. Insisto, pero que lo pagamos nosotros. Que se lo pagamos la cerveza del que no ha pagado. La realidad es que si todo se actualizase conforme a la inflación, pues efectivamente la renta mínima de inserción se tiene que actualizar, pero que también hay que actualizar el mínimo exento en el IRPF, porque por cada miembro de la familia, que es lo que se hace, deberíamos de tener esa subida equivalente en el mínimo exento de la renta mínima. Estamos en una situación paradójica donde precisamente por la no deflactación de la tarifa, la recaudación del IRPF está en récord histórico y el déficit también. ¿Eso qué significa? Oiga, porque estamos en gasto histórico. Pues ya está bien, ¿no? A lo mejor es el momento de poner el freno al gasto. Efectivamente. Hace tiempo ya que es hora de poner el freno al gasto. Esto parece que nadie se da cuenta. Y tenemos el impuesto a las grandes fortunas, y tenemos que acabarán haciendo esa homogenización del impuesto de sucesiones y obligando a todas las comunidades autónomas a recuperar el impuesto de sucesiones. Si es que esto, insisto, y es por eso, porque luego dicen, no, venimos con las medidas sociales, venimos con la subida de las cotizaciones, venimos con la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de la renta mínima e inserción. Ya, pero lo que estamos haciendo efectivamente es una distribución de la riqueza, pero de la nuestra, no de la suya. Es decir, al final el que cobra, el que trabaja en nómina, el trabajador autónomo, lo que está viendo, oye, que es que los trabajadores autónomos que ganan el salario mínimo interprofesional tienen que pagar la cotización completa. Y sin embargo, pues es que entonces te compensa la renta mínima de inserción. Tú quítale el salario mínimo interprofesional y más ocho horas trabajando y los gastos que te genera trabajar, compáralo con la renta mínima de inserción. Oye, pues es que te va a acabar compensando la renta mínima de inserción. No, ese es el problema en España. Y ese es el problema porque luego no se puede culpar al que lo sufre. Es decir, al que se ve asfixiado y dice, Dios mío, es que me va a costar dinero trabajar. Vamos, seguro que conocéis algún parado que os ha dicho eso. Muchos, muchos. Es que como si me ponga a trabajar me va a costar dinero. No me merece la pena, claro. Oye, que ese no es el que tiene la culpa. Los que tienen la culpa son todos estos que están montando un sistema. ¿Por qué? Porque en el momento que dependes del Estado eres mío y ya no hay libertad. Ese es el tema, ¿no? Y esto avanza a marchar, como dicen, como un cohete. Sí, sí, como un cohete, pero boca abajo. O sea, como un cohete directo a destrozar. Y que luego, bueno, pues luego, claro, medidas como las de mi ley, que es con lo que hemos empezado el programa, de recorte drástico del gasto público y de empezar a limpiar y de empezar a quitar, cosas absolutas. Mira, lo hablábamos esta mañana en la Comisión de Economía. ¿Sabes cuántas ofertas de empleo gestionan los servicios públicos de empleo? Un 2%. Sí, sí, tienen un 2%. Son perfectamente ineficaces, sí. Y gastamos miles de millones de euros en los servicios públicos de empleo. Y aún viene, el PSOE esta mañana nos planteaba una propuesta de promover desde la Comunidad de Madrid, con subvenciones, todos los servicios públicos de empleo municipales. Todos los chiringuitos que se montan en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el Ayuntamiento de Rivas, aquí, oye, no, no las agencias de colocación privadas, sino a las municipales, aquí hay que darles un dinero de la Comunidad de Madrid. Dice, ¿pero esto qué es, señores? ¿Para qué gestionen un 2%? Digo, hombre, que se presenten a un concurso y se ganen la subvención por concurrencia competitiva, como todo el mundo, si son los mejores. ¿O no? Tú eres alcaldesa, tú tienes que saber de esto. O si está dando un servicio que no puede dar nadie, pero es que está dando un servicio deficiente, que al parecer la gente no lo valora y que cuesta... Es que la realidad es que nadie va a los servicios de empleo municipales. O sea, es que, lo digo de verdad, es que hay ayuntamientos como Fresno del Torote, en los que piden 200.000 euros para ser... Pero, oye, que viven 400 personas. Entonces, pues no creo que sea muy eficiente montar un servicio municipal de empleo allí, ¿no? No me parece a mí. El de Collado Villalba funciona francamente bien y yo no recibo ni un euro de subvención. ¿Ves? Pues aquí tenemos, para muestra un botón... Un récord de contratos, récord de contratación en la agencia de colocación de empleo. Que me parece perfecto. Y lo que decíamos esta mañana, oye, que el que sea eficiente a mí me da exactamente igual que sea municipal o que no. Cero subvención. Se presenta concurrencia competitiva y fenomenal. Pues oye, pues irán la gente que demanda empleo. Pero oye, que haya que dar una subvención porque sí a unos servicios públicos de empleo que realmente no son capaces de colocar a la gente, pues oye, yo creo que no. ¿No te parece? Me parece muy bien. Me parece lo correcto. Nosotros funcionamos a través de las empresas de la Comarca, que son los que nos demandan determinados perfiles y lo que sí que nos da la Comunidad de Madrid son cursos de formación ad hoc con esos perfiles de empleo que nos están demandando. Perfecto. La cobertura es prácticamente del 100%. Pero eso en Alcalá de Henares también, la Asociación de Empresarios de Alcalá de Henares funciona muy bien. En Alcorcón también hay una Asociación de Empresarios que funciona muy bien. Sí, pero es que la realidad es que ahí es donde efectivamente consigues que la gente se coloque y consigues que la gente salga adelante y efectivamente salga de esa rueda. Además funciona muy bien por otro sentido, por otra razón y es que la gente vive muy cerca del lugar donde trabaja y eso disminuye el absentismo notablemente y motiva. La gente está muy motivada, quieren trabajar cerca de su casa. Es un acercate más. Y permite que con los salarios que hay no tienes que gastar en transporte, puedes conciliar, a lo mejor no necesitas pagar extras escolares de los niños. Hace poco que estuve en Collado Villalba precisamente hablaban de eso, de lo importante que es tenerlo todo dentro. Cerca, sí. Estuve con nuestros compañeros allí. Entonces, efectivamente, el poder trabajar cerca de casa con los sueldos que se tienen ahora te quita también muchos gastos. Bueno, no sé si me permiten avanzar, pero no sé si tenemos con nosotros a Aitor Guisasola, que es abogado. Sí, ahí lo tenemos. Aitor, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Aitor Guisasola se ha personado en el caso Begoña, donde el presunto caso de corrupción de tráfico de influencias es abundante. No sé si tenemos alguna novedad de la declaración que se va a producir el 5 de julio, si no estoy mal. Sí, bueno, yo soy el abogado de una asociación, de la Asociación Movimiento de la Exerción Pública de España, y bueno, yo soy el abogado de esa asociación, que es la que se ha personado como acusación popular. Y, efectivamente, el día 5 de julio está señalada la declaración tanto de Begoña Gómez como de Juan Carlos Barrabés, de ambos. ¿Tenemos alguna novedad de ese presunto tráfico de influencias? ¿Tenemos alguna información más? Porque cada día prácticamente sale información nueva. Bueno, a ver, lo último, por decirlo de alguna manera, es el hecho de que se ha llamado a declarar al rector de la Universidad Complutense de Madrid, eso es de ayer, es una citación que se produjo ayer por parte del juez Peinado, y esto supone la posibilidad de que se investigue ya en breve, o sea, que sea investigada por un nuevo delito, Begoña Gómez, que sería el delito de malversación de caudales públicos. En estos momentos está siendo investigada por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios privados, pero, bueno, nosotros en concreto nos hemos querellado y en la querella que hemos interpuesto también se ha incluido ese delito de malversación de caudales públicos. Por tanto, el hecho de que se llame al rector significa que se está empezando a investigar en esa área, porque eso ya es distinto al hecho de que se hayan o no otorgado subvenciones o ayudas a empresas, estamos hablando ya de una cuestión totalmente distinta. Por eso, porque el caso Software, para entendernos, que es en el que Telefónica, Indra y Google desarrollaron un software supuestamente para la Universidad Complutense, pero que después Begoña Gómez registró a su nombre, ¿eso se está investigando en el llamado caso Begoña o es pieza separada? No, está en el mismo procedimiento, está todo junto, lo único que se ha separado por el momento, bueno, hay dos piezas separadas. Hay una que ha sido el tema de que la Fiscalía Europea se ha hecho cargo de parte de la investigación relativa a las ayudas que se han dado a Juan Carlos Barrabés en lo relativo a que eran ayudas que, digamos, que podían influir en fondos de la Unión Europea, eso se separa. Y luego hay otra pieza separada que se está investigando por revelación de secretos quién está filtrando toda la información del juzgado a los medios de comunicación, porque es un procedimiento que era secreto en su momento y, curiosamente, pues apareció en el país el informe de la UCO siendo secreto, ¿no? Entonces, claro, eso ahí alguien ha cometido un delito de revelación de secretos. De hecho, el juez levantó el secreto del sumario porque el país había filtrado el informe de la UCO. Entonces, esa investigación se está llevando a través de una pieza separada, son esas dos piezas separadas. Lo otro ya es todo conjunto y estaríamos hablando de dos delitos o tres, en función de lo que se vea, pero probablemente entendemos que el tema del software va a llevar a que se investigue por malversación de caudales públicos. No está muy claro todo el tema porque es muy farragoso. Hay diferentes inscripciones de marcas en el boletín oficial de registro mercantil, licitaciones de webs opacas. O sea, es un tema complicado. Se han borrado pruebas, de hecho, bueno, pruebas o, bueno, rastros o eso ha aparecido en medios de información. He hecho algunos peritos. Nosotros hemos aportado dos periciales. Bueno, ahí hay mucho lío, por decirlo así de una manera simple y, bueno, pues veremos un poco a ver lo que sale de ahí porque ya digo que es que hay muchísimas cosas, pues bueno, que por lo menos son, como mínimo, pues bueno, indiciarias de la presunta comisión de un posible delito de malversación. Sí, sabemos en el caso del software que ella registró la marca antes incluso de la adjudicación de la complutencia a esas empresas. O sea, que parece que ya lo tenía organizado desde hace tiempo. Hay un detalle que me ha llamado la atención y es que el juez ha llamado a declarar a Carlos Barrabés por videoconferencia porque se encuentra en el hospital. ¿Eso es normal? Sí, respecto a lo primero que comentaba, en 2020 se registró la marca y en 2023, noviembre de 2023, es decir, hace escasamente seis meses, se registró en el boletín oficial del registro mercantil la sociedad limitada con la misma marca. Es decir, transformatsc.sl, que es lo mismo que transformatsc.org, que es la web, y transformatsc, que es la marca. Esas son las fechas en las cuales se han hecho esos registros. Respecto a lo segundo que me pregunta, de Juan Carlos Barrabés es algo bueno que se le había llamado ya anteriormente, pero no pudo declarar, se va a declarar, de hecho, por videoconferencia, en el caso de que lo haga, ya que está al parecer muy enfermo. Bueno, al parecer no, está muy enfermo. Y el juez lo que quiere hacer es una prueba preconstituida, es decir, que como es posible, por lo menos, todo el mundo, pues esperamos que se recupere, obviamente, pero bueno, como es posible entrar dentro de lo posible, que no se recupere antes del juicio, y entonces lo que se trata es de que esa prueba quede, esa declaración para el juicio, pues para el caso de que esta persona no llegue al juicio. Una última cosa, Hitor. El juez se ha mostrado bastante molesto por la actuación de la fiscalía. Dice que está actuando de manera absolutamente impropia. ¿Esto es normal en este caso o hay una sobreactuación por parte de la fiscalía por las implicaciones políticas? Bueno, sinceramente, la fiscalía en España está irreconocible desde que ha entrado Pedro Sánchez en el gobierno, ¿no? Las cosas como son y ya estamos viendo lo que pasa con el fiscal general del Estado, que está a punto de ser imputado, algo que no ha ocurrido nunca, en el Tribunal Supremo por revelación de secretos. Su nombramiento está impugnado ante el Tribunal Supremo y él ha recusado a todos los magistrados que están ahora mismo estudiando su nombramiento, a todos los ha recusado. Es algo absolutamente anómalo, ¿no? Y dentro de estas anomalías tan terribles que hay ahora mismo con la fiscalía, pues realmente está actuando en este procedimiento como un abogado más en defensa de Begoña Gómez. Y es curioso porque los fiscales, como cualquiera se imagina, nos faltan, bueno, más que ver, no sé, cualquier película, el fiscal es el que acusa, ¿no? El que dice, el que pide cárcel. Siempre es como el malo en las películas. Dejo una manera que todo el mundo sabe, pues es el fiscal el que acusa. Bueno, pues en este caso, el fiscal lo que ha hecho, nada más que se abrieron las diligencias a Begoña Gómez, tardó 24 horas en recurrirlo a la audiencia provincial para que se archivaran las diligencias, digamos, para que se perdonara a Begoña Gómez, ¿no? O sea, ha sido como el abogado más diligente del mundo para defender a Begoña Gómez, algo absolutamente inusual, anómalo y que yo no haya visto nunca en 31 años de ejercicio. Y absolutamente impropio, desde luego. Aitor Guisasola, del Movimiento de Regeneración, muchísimas gracias y muy buenas noches. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos viviendo un deterioro institucional gravísimo y un avance como cohete, esto sí, hacia la degeneración democrática. Enseguida vamos a analizar todos los detalles de lo que está ocurriendo y el franco modín que se ha inventado el gobierno en el último minuto. Pero antes una recomendación, porque no sé si saben que en el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sinviolina y megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puede encontrar Sinviolina y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Sinviolina y Megaflora, de Mundo Natural. Bueno, nos vamos a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les contamos todo lo que está ocurriendo en ese deterioro democrático que desgraciadamente estamos sufriendo enseguida. Sí, señor Bolaño, señorías del Frente Populista por la impunidad y la degradación general. Sánchez pasará, la monarquía constitucional perdurará. ¡Aplausos! Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Renze es marca España de la buena. No como ustedes, los Smith, los Frings, los Terch, los Lesen. Un intelectual, este Óscar López. Bueno, enseguida lo vamos a analizar. Pero antes quiero que hablemos sobre la última decisión del Tribunal Constitucional de esta semana, que ha decidido blanquear a Magdalena Álvarez. Ya saben, esa ministra que fue imputada y condenada en sentencia firme por el caso del Eregate. Bueno, pues resulta que según el Tribunal Constitucional nada de nada. ¿Y quién tenía información adelantada? El propio Pedro Sánchez. Escuchen lo que decía en un mitin hace no muchos días. No somos ingenuos. Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña. El vil ataque de la derecha en la ultraderecha durante muchos años. Bueno, total, que cualquiera que se enfrente o que sea disidente con el Partido Socialista recibirá la condena eterna. Y el Partido Socialista tiene inmunidad total. Magdalena Álvarez, amnistiada por el Tribunal Constitucional. Y atentos, porque ahora vienen Chávez y Guiriñán que también, presuntamente, van a ser blanqueados por Pumpido. En el mayor escándalo de la democracia que ha sido el Eregate. Esto de que el Tribunal Constitucional se dedique a blanquear, desgraciadamente, ya se hacía desde siempre. Pero, hombre, hacerlo a un amigo político y, además, acusado por la mayor corrupción, esto ya es el escándalo máximo. Pero esto es como la foto de la escena del rey Felipe, que es todo lo mismo. Es que el Tribunal Constitucional es el Partido Socialista Obrero Español de España. Así es que esto es así. Es un órgano político que a sus amiguetes los salva de las maledicencias, de los delitos, los blanquea, los atentos. Pero el Tribunal Constitucional siempre ha sido muy polémico. La primera decisión polémica fue la condena o la bendición de la expropiación de Rumasa, que también era muy discutible. El presidente del Tribunal Constitucional, después de aquello, se marchó. Porque un poquito de vergüenza torera tenían. Ahora ya no. Ya no queda vergüenza. Y ahora resulta que el presidente y la vicepresidenta son del mismo color político. Eso no había ocurrido nunca. Y ahora ya sabemos que cualquier decisión va a ser 7-4. Todo tiene marcado el sello político detrás. Con lo cual, sorpresa ninguna. Ni del fallo, ni de los votos particulares. Todos sabemos lo que se va a decir. Pero además sin pudor ninguno y con absoluto desparpajo. Ahora, amnistiar a una persona que ha recibido condena judicial firme es una desautorización al Tribunal Supremo, como no se veía desde la legalización de Bildu. Yo creo que además estamos a una carta de que Sánchez diga que el ERE-Gate es fruto de la máquina del fango. Claro, claro. Exacto, exacto. O sea, el día 4 de julio, cuando le vaya a tocar declarar a Begoña, pues yo creo que está montando el que efectivamente el ERE se lo han inventado a Bascal y Feijo y que por tanto son los tres inocentes porque no ha habido delito. Y qué es lo que hablábamos antes de la verdad. Pues si es que esta gente está constantemente construyendo una verdad paralela. Entonces, a ellos no les llega la amnistía ya. Eso es lo que piden los catalanes. No, 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 no. Ellos van a borrar la realidad. Es decir, lo que te van a decir es que no hubo fraude en los EREs. Que se lo inventó la fachosfera. Se lo inventó. O sea, de verdad, estamos a una carta de que sea la máquina. Es que si no hubo fraude, como decía Felipe González en el caso de Cataluña, no es que se les perdone, sino que nosotros les pedimos perdón y por lo tanto lo volverán a hacer. Y en este caso pasa lo mismo. No es que nos robaran, es que les pedimos perdón por haber robado y haberles metido en la cárcel y por lo tanto volverán a robar. No, no, claro. Pero y además será mentira que robaron. Es que tendremos que restituirles porque será mentira que robaron. Eso es lo que nos están diciendo. Pero si lo ha dicho claramente. Pobre Madalena, tantos años perseguida por la derecha y dentro de la derecha. Ha sido víctima de la fachosfera. Es que la carta dirá que el ERE, el caso de los EREs, es un producto de la máquina del fango. Pero seguro, o sea, es que lo está poniendo. ¿Por qué sacan ahora? ¿Por qué sacan esto ahora? ¿Por qué? Porque podría salir dentro de dos meses o podría haber salido. No, no, ¿por qué sacan esto ahora? Porque hay que sacar algo más. Hay que poner otro tema encima de la mesa por si acaso no nos llega con lo que tenemos. Bueno, pero para eso ya tienen el franco mudín, que ahora vamos a hablar de eso. Uy, el franco mudín. Pero meter al EREgate ya es de un desparpajo espectacular. Un poquito de vergüenza. Porque ha sido la gran máquina, no del fango, sino del robo y además a los parados andaluces. Esto ya es un escándalo total. Con un tío que se iba de prostitutas y a meterse hasta arriba de coca, que tenía el desparpajo de decir que tenía dinero pasar a una vaca. O sea, con ese nivel de zafiedad, resulta que, y con condena judicial firme, es decir, con todas las garantías, condena judicial firme, resulta que se hacen las víctimas. ¿Esto qué es? Porque esto ha sido producto de la maquinaria de la derecha y de la derecha. No ha sido un delito. No, no, no. Eso es lo que yo estoy convencida de que eso lo vamos a oír. Yo estoy convencida a que lo vamos a oír, que no es que se les indulte, porque se les indulta de algo que han hecho y efectivamente se les quita la pena sobre aquello que han... No, no, no. Es que ellas son las víctimas. No, no, ni siquiera amnistía. Es que les van a decir que no hubo delito en ningún caso. No hubo delito en ningún caso. No, no es que haya una amnistía de un delito. No, no, no. Es que no es una despenalización. Es que no lo hubo. Pido que decía en su momento que había que mancharse a veces la toga con el polvo del camino. Ya no es el polvo, es el fango del camino. Sí, sí, sí. Lo que pido es espectacular. Bueno, Cayetana Álvarez de Torredo en el Congreso de los Diputados resumía ese fango en el que estamos viviendo desgraciadamente. Están ustedes en una deriva desquiciada rumbo a una democracia fallida. Yo quiero reivindicar hoy a los contrapoderes imprescindibles en una democracia plena a los que ustedes atropellan. A los periódicos a los que un pseudo-demócrata se atreve a llamar pseudo-medios. A los jueces que aplican la ley al investigar en una presunta corrupta y procesar a un malversador, aunque se llamen Begoña Gómez y Carlos Cuchemont. Y a los fiscales que reciben insólitas órdenes de delinquir para blanquear al socio del gobierno y ensuciar al novio de una rival. Un fiscal general imputado. Lo ha pensado, señor Bolaños. El gobierno ya solo depende del delito para sobrevivir. Sí, señor Bolaños, señorías del Frente Populista, por la impunidad y la degradación general. Sánchez pasará. La monarquía constitucional perdurará. Durísimo el mensaje de Cayetana, pero realmente muy certero porque pone el dardo donde duele. Y es que el gobierno solo se sostiene mediante el delito porque es que si actuara bien ya sería absolutamente insostenible. Claro, porque estarían todos en la cárcel, efectivamente. O sea, es que la primera parece que la mujer del presidente del gobierno, y vaya usted a ver de qué forma ha llegado a presuntamente delinquir. Claro, claro. Es que además si la mujer del presidente presuntamente cometió tráfico de influencias, con quien tráfico de influencias fue con su marido. Efectivamente. Pero además también el hermano, que no se nos olvide que el hermano del presidente del gobierno también, a pesar de que no quiera compartir con él su apellido para no identificarse, pues también está dentro de esta trama de corrupción que el presidente del gobierno parece ser que está liderando. Bueno, pues el gobierno, ¿cuál es la manera de eludir todos estos problemas que son muchos? Además de lo de Cataluña que hemos hablado antes, pues echar mano del franco modín. Como saben, la semana pasada ya se anunció la comisión de resignificación del Valle de los Caídos. Es decir, de darle un contenido diferente. O sea, de sacralizarlo echando a los monjes de ahí. De momento ya hay fecha para el inicio de las actuaciones, que será el próximo 2 de julio. O sea, que hay cierta prisa. Se ha apretado el acelerador de la modificación de la actual situación del Valle de los Caídos. 2 de julio comenzarán los trabajos de la comisión para la resignificación. No sé, Ana, si crees que esto significa algo o es más un bluff que otra cosa. Es decir, ¿van a trabajar de verdad? ¿Van a echar a los monjes? ¿Se van a atrever? Yo estoy segura de que sí. De que van a hacer todo lo posible. Mira, el otro día le preguntaban a la médica y madre, ¿no? Si tenía prisa, ¿no? Si confiaba en una legislatura larga. Y decía, sí, sí, yo creo que confío en una legislatura larga, pero por si acaso voy a acelerar. Bueno, pues estos están en lo mismo. O sea, confían, confían en una legislatura larga, pero como todos creemos que terminará en octubre junto con la reelección catalana, pues está claro que se van a dar. Por supuesto, yo doy por seguro... Claro, pero es que este proyecto político lo quieren finalizar antes de irse Pedro Sánchez de la Moncloa. Y saben que puede que les quede poco tiempo. Entonces, yo estoy segura de que aprovecharán este verano para intentar sacar a los monjes del Valle de los Caídos. Estoy segura. Ojalá no lo consigan, ¿no? Ojalá no lo consigan, porque desde luego la resignificación y desacralización del Valle de los Caídos es una barbaridad. Porque además lo que amenazan es la cruz. O sea, yo creo que su objetivo es derribar la cruz. Y lo siguiente a desacralizar un lugar, pues es quitar la cruz, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer todo lo posible y lo posible y lo imposible. O sea, sea Vic o sea lo que sea. La cruz más grande del mundo. Pero que lo van a intentar, yo estoy segura, segura. Y hay que recordar que la Basílica del Valle de los Caídos es una basílica pontificia. O sea, que generaría un conflicto internacional. Que esa es otra. Y por otra parte, los monjes ya han dicho a quien quiera escuchar que no se piensa en ir. De ahí, efectivamente. Y son personas. Personas libres que están viviendo en su casa desde hace muchísimo tiempo. Yo no sé cuánto se tarda en desacralizar un... Porque es que no ha ocurrido nunca. No, no, no. Desacralizar solo puede desacralizar la Iglesia. Claro. Es que por eso. ¿Y cuánto se tarda? No, no. Tardar no se tarda nada. Si hay una decisión se tarda nada. Una hora o media hora o un minuto, da igual. Eso no se tarda. Lo que pasa es que la Iglesia no creo que esté en voluntad de desacralizar la Basílica del Valle de los Caídos. Que además lo tendría que hacer, en todo caso, por mandato de la Santa Sede. Porque es Basílica Pontificia. Sí. O sea, que no sé. No lo veo. Entonces, ¿qué poder tiene el Gobierno de España? ¿Por qué? ¿Qué aporta esto? No entiendo nada. Bueno, aportar a la economía del país. No, a la generación de empleo. No, a la mejora de la productividad. No, a la generación de inversiones. No, a la mejora de la imagen exterior. No, a enfangar la vida política. Eso sí. Bueno, y es una obsesión personal también. Porque las últimas fotos que vimos de Pedro Sánchez allí en las exhumaciones. Sí, con los cadáveres. Tienen una obsesión con el Valle de los Caídos, con las exhumaciones, con la memoria. Y yo creo que no va a parar. O sea, yo creo que él no se va tranquilo sin haber conseguido sacar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y sin haber intentado derribar la cruz. Veremos a ver si lo consiguen. Esperemos que no, desde luego. Haremos todo lo posible. ¿Por qué no? Otra de las obsesiones por parte del Gobierno Social Comunista es la Fundación Francisco Franco. Ya anunciaron en la nueva Ley de Memoria Democrática su intención de extinguirla. El ministro de Ramo anunció esta semana que ya comenzaban a apretar el pie en el acelerador. Buenos días. Como responsable último del Ministerio de Cultura, acabo de firmar el inicio de las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la Fundación Francisco Franco. Actuaciones previas para la extinción de la Fundación Francisco Franco. O sea, que estamos en los prolegómenos. Pero, en todo caso, esto le sirve para ir anunciando, calentando el ambiente, generar titulares, etcétera, etcétera. ¿No? Franco Modín a todo pasto. Pero a todo pasto, porque es que además, a día de hoy, el otro día, daban un reportaje en algún sitio, de estos de por la calle callejeros, que preguntaban a chicos de 20, 25 años si sabían quién era Francisco Franco. Y las respuestas sorprenden al más pintado. Porque es que la mayoría de las personas no sabían quién era. No lo saben. Los chicos no saben nada de toda esta historia. Esto es maquinaria del fango, efectivamente. Pero cuando hablamos muchas veces del franco modín, a veces, incluso nosotros mismos, con esa palabra aligeramos lo que es. Yo esto creo que no es un franco modín. Es una manifestación de voluntad política inquebrantable. Es decir, si hay algo que tiene la izquierda en España, es una voluntad política inquebrantable. Sus proyectos políticos los sacan adelante como sea. Esta gente llegó al gobierno diciendo que sacaba el cadáver de Franco del Valle de los Caídos y lo sacó. Que sacaba el de José Antonio y lo sacó. Que disolverá la fundación Francisco Franco. Es decir, sus proyectos políticos los cumplen siempre. Son eficacísimos. Puede desaparecer su mar. Puede irse Yolanda Díaz. Pero esta gente no se va sin haber avanzado en sus proyectos políticos. Bueno, la fundación Mussolini no la consiguieron eliminar en Italia y Mussolini acabó como acabó y Franco murió en la cama. O sea que... No, no, absolutamente sí. Tengo dudas de que lo pueda conseguir porque, hombre, choca claramente con el derecho a la asociación. ¿Y la ley de amnistía, Luis? También, también. Entonces, insisto. O sea, el adversario es muy duro. El adversario que tenemos es muy duro. Y cuando hacen este anuncio no están sacando. No, están intentando despistarlo. No, no, no. Están haciendo un anuncio de lo que van a hacer. El que tiene un proyecto político tiene una invasión, espíritu revanchista, eso es indiscutible. Pero que lo están utilizando políticamente, que están utilizándolo en términos de relato, creo que también. Y una voluntad inequívoca. Porque cuanto más lo exploten, mejor, porque eso a su gente le encanta. Mira, ya vamos a empezar, ahora estamos siguiendo, lo vamos a conseguir, la derechona se enfada, vamos avanzando. Y cada paso que dan, están contentos. ¿Han mejorado su situación económica? No. Estamos en una situación de encefalograma plano. Pero le dan relato. Yo creo que, como dice Mariola, la gente en la calle, pese a lo que nos parece a nosotros, no está en eso. No, pero para nada, ¿eh? Para nada, para nada. Ni siquiera cuando exhumaron a Franco, ni siquiera cuando lo llevaron a Mingorubio, ni siquiera, de verdad, si tú le preguntas a la gente por la calle, ¿dónde está el Valle de los Caídos? Digo yo que al 90% le importa bastante poco o nada. Y si le preguntas a la gente por la Fundación Francisco Franco y si le parece bien lo que está haciendo, te dice que no sabe quién es Francisco Franco y que desde luego lo que menos le importa es lo que haga su fundación. Esto es simple y llanamente un proyecto político demoledor de la memoria que ellos llaman memoria histórica y que es una señal inequívoca de que ellos siguen avanzando en su proyecto político y no pararán nunca hasta que les echemos. Porque de verdad que yo lo digo sinceramente, en la calle esto no le importa a nadie. A nadie. Ya, bueno, forma parte obviamente de ese revanchismo y de tratar de reescribir la transición y también la historia de España. Y de tratar de reescribir, es decir, a la gente ya no le importa nada y lo que pretenden es además que los que lleguen después, pues pase como los seres, no hubo delito. Exacto, exacto, exacto. No hubo en España, o sea, determinadas cosas hacerlas desaparecer de la historia. Y eso sí es su proyecto político. Situción inquietante, claro, lo que hace falta que, como decía Aznar, el que pueda hacer que haga, los historiadores que hagan, los jueces que hagan, los fiscales que hagan, los periodistas que hagamos, todo el mundo que pueda hacer que haga. Mariela Vargas, muchísimas gracias. Gracias a ti Luis. A Cuarcero, muchísimas gracias también. Gracias a vosotros Luis. Nosotros nos vamos la próxima semana más y les iremos contando lo que está ocurriendo. Sabemos que la situación es difícil, pero estaremos aquí en La Resistencia. Gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.